Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza. Este es el programa de deportes que les presento los días lunes, miércoles y viernes a través de Darío Medios Internacional todas las semanas. Voy a arrancar con la noticia más importante de hoy en el béisbol de Nicaragua y es la noticia que surgió en horas de la tarde sobre el manager que tendrá la selección de béisbol en la Serie del Caribe en donde Nicaragua será representada por primera vez. Torneo que se va a celebrar en Miami en el estadio de los Mardins. Pues bien, hoy circuló la noticia de que la Federación Nicaragüense de Béisbol que tiene a Nemesio Porras como presidente le ofreció las riendas, o sea, ser manager de la selección a Vicente Padilla, un ex Grandes Ligas con mucha experiencia que ha tenido un gran resultado como entrenador y como manager en la pelota casera. Incluso logró ser coach de picheo con buenos resultados hace varios años con León, luego se fue para el Chinandega en donde fue hasta su campeón de la profesional y recientemente se coronó en el Pomaritos en el U23 torneo que se celebra en Nicaragua. Y estas credenciales hicieron que el público, que la fanaticada empezara a mencionar a Padilla como el mejor hombre para estar al frente del equipo, para dirigirlo. Decíamos que si él tuvo tanta experiencia en las Grandes Ligas y fue dirigido por manager de calibre como Joey Torres, que tiene conocimientos y que ha demostrado que le llega a los jugadores con el aprendizaje que él está empecinado en darles, pues entonces qué mejor que tenerlo al frente del equipo que vendrá a la Serie del Caribe, porque la FENIVA ha dicho que anda buscando un extranjero y si se tiene a Padilla, es el reclamo de la fanaticada. Pues bien, se supo que ciertamente la FENIVA le ofreció las riendas a Padilla, pero Vicente la rechazó, argumentando que tiene un compromiso con Nueva Segovia, que no va a dejarle estirado el equipo, el trabajo que se ha venido organizando. Incluso mencionó que hace unos meses, cuando el equipo de Matagalpa quedó sin manager, le ofrecieron el cargo de Timonel, pero él dijo que no tenía tiempo y que tampoco iba a dejar tirado el equipo allá en Nueva Segovia. Curioso que Padilla prefiera el Pobaritos o el Pomares que viene, el proyecto de Nueva Segovia, que la selección de béisbol. ¿Qué pasa? La verdad es que hay mucha suspicacia en este ofrecimiento de FENIVA. Debe ser precisamente que para salirse de las críticas, para evitar los cuestionamientos, decidieron ofrecerle el cargo a Padilla sabiendo que Padilla iba a rechazar el ofrecimiento. Puede ser porque ahora detienen las críticas, ya no se les puede cuestionar que no toman en cuenta o que no quieren a Padilla. Siempre he dicho que el nivel de independencia que tiene Padilla, pues era un factor en contra en vista de que él iba a imponer sus reglas, sus decisiones sobre la federación y eso no les ha gustado. Por supuesto, ellos prefieren a alguien que obediente, que haga caso, que no cuestione cómo es el resto de los timoneles que ha tenido la selección nacional. Pero lo que sí es un hecho que le ofrecieron las riendas a Padilla y él dijo que no, que no estaría tomándolas porque tiene otros asuntos que tratar dentro del béisbol. La verdad que a mí me asombra que Padilla, que ganó mucho dinero y que tiene mucho dinero, sigue entusiasmado con el béisbol y el béisbol pequeño porque anda en el Pomaritos, que no tiene un gran nivel de trascendencia en el país. Pero bueno, él prefiere quedarse allá en el norte del país y tomar las riendas que tomar las riendas de la selección nacional, que se armará con siete extranjeros y después vendrán puros nicaragüenses a esta serie del Caribe. ¿Cómo saldrá Nicaragua? Pues ese es otro asunto porque las ligas más fuertes de Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y México son las favoritas con los equipos que traigan para ser campeones, para llevarse el banderín en esta serie del Caribe. En donde Nicaragua tratará de conseguir la mayor respaldo posible de los pinoleros que viven en el sector de la Florida. Recuerden que este año fue fabulosa el respaldo de los pinoleros en relación a la selección que vino al Clásico Mundial de Béisbol. Mientras que en el Béisbol de Grandes Ligas sigue asombrando el supercontrato que se dio a conocer que ha alcanzado la estrella japonesa Shohei Otani con los Dodgers de Los Ángeles. Estremeció el mundo del deporte. 700 millones de dólares en 10 años que no serán pagados propiamente en 10 años, sino que existe una cláusula en donde los Dodgers le seguirán pagando una vez se retire del béisbol, o sea que no serán 70 millones al año, sino que le estarán pagando entre 40 y 50 millones. Pero lo cierto es que sea como sea, este es el mayor arreglo deportivo en toda la historia, superando los 450 millones que negoció en su momento Maitrop, superando los 450 también de la estrella del fútbol americano Patrick Mahón, superando los más de 600 millones de dólares que en su momento negoció Lionel Messi, en el 2021, superando cualquier tipo de arreglos económicos. La verdad es que es una salvajada de dinero y los Dodgers tienen la plata porque es el equipo más rico, más poderoso, el de mayor mercadeo y se plantea como la mejor organización de todo el béisbol de Grandes Ligas. Basta decir que los Dodgers han tenido un promedio de asistencia en su estadio de 3 millones de aficionados por año y esto le da un grueso de dinero, mucha plata, meterse al mercado, es el equipo más caro en estos momentos, la franquicia más costosa de las grandes ligas y tienen plata porque tienen transmisión por televisión nacional en Estados Unidos, los productos que venden, la mercadotecnia y ahora con la firma de Chohei Otani ciertamente van a impactar el mercado asiático porque en Japón son muy dados a seguir el béisbol, es la superestrella Chohei Otani. Por lo tanto, lo veremos en esa alineación. 700 millones de dólares por 10 años. Sobrepasó cualquier cálculo que se hiciera porque después que se lesionó a mediados del año con los angelinos, se dijo que podría perder la posibilidad de que le dieran 500 millones. Después ya, el último día de las negociaciones en donde hubo silencio total con los distintos equipos que le estaban platicando, pues se mencionó que los azulejos de Toronto podrían darle unos 600, pero de repente salen los Dodgers con 700 millones de dólares. Hay que recordar que Otani ha sido dos años en el 2021 y en el 2023 MVP, el más valioso de la liga americana y por unanimidad. La temporada anterior pegó 44 honrones y esta es la máxima cifra en la historia de un pelotero para los Dodgers. 44 huele a cerca, o sea que si tiene una temporada completa y si mantiene el ritmo como en la temporada anterior, va a sobrepasar el récord de todos los tiempos que tienen los Dodgers de Los Ángeles. Una carga de billetes la que le estarán pagando a Chohei Otani, que lo colocan como el mejor talento jamás visto en el béisbol. O sea, por encima de cualquier otro jugador, es Chohei Otani el más talentoso que ha pisado un diamante del béisbol de las grandes ligas y eso es bastante decir. No vamos al fútbol, sorprendió el entrenador del Real Esteli diciendo en Nicaragua, o Toniel Olivas, que su equipo está cansado, que los viajes para la Copa Centroamericana y los compromisos en el fútbol nacional le están pasando factura al equipo y es que viene de ganar con las completas un gol a cero ante el Managua FC en la ida de las semifinales del fútbol nicaragüense y este miércoles se enfrentará otra vez al equipo capitalino en la vuelta. Ya casi ratifican su presencia en otra final, le basta un empate para irse a enfrentar a su archirrival, los caciques del Drian Hengen, que ganaron la otra semifinal despachando a Sebaco con victoria de 2-1 y 3-0. Caciques y Esteli parece ser, será el duelo en el fútbol pinolero, mientras el próximo miércoles se sabrá contra qué equipo se estará enfrentando el Real Esteli en la Conca Champions. El torneo más importante de equipos campeones de la Conca CAF podría enfrentarse a un equipo de México, podría enfrentarse a un equipo de Estados Unidos en la Conca Champions el día miércoles, el sorteo, ahí sabremos cuáles serán los rivales del Real Esteli, la próxima otra final en el fútbol pinolero, pero que su entrenador advierte que el equipo está agotado, que le han pasado facturas, la cantidad de partidos que han tenido que celebrar, recordemos que vienen de ser sus campeones de la Copa Centroamericana, perdiendo la final ante el equipo Liga Deportiva Alajuelense, que por cierto fue eliminado del fútbol allá en Costa Rica. El herediano les ganó y no estarán en la final del fútbol costarricense. A propósito de Costa Rica, el muchacho Eber Martínez, el gran defensa que mostró el Real Esteli en la Copa Centroamericana, tiene ofrecimientos de varios equipos y se destaca el de Punta Arenas FC del fútbol de Costa Rica. Hay un ofrecimiento para que juegue en Costa Rica, pero también se habla de ofertas desde Colombia y de Escocia. Martínez, que entró al once ideal de la Copa Centroamericana, estará valorando con el Real Esteli, qué movimiento dar, cuáles serán los pasos a seguir en el próximo año, ya cuando tenga nueva camiseta y por supuesto mejoren sus salarios, porque si se va, si se toma esta oportunidad, es para recibir un salario mucho mejor. Este joven futbolista nicaragüense, de tan solo 21 años. Y en el boxeo, la noticia más importante del fin de semana, el impacto, el batacazo que dio el boxedor mexicano Rafael Divino Espinosa, que fue subestimado, que creía el mundo del boxeo, que no tenía para derrotar al cubano Rubeisi Ramírez y le ganó, le ganó una decisión no polémica, clara. Tumbó una vez al cubano, Ramírez perdió una decisión, su título de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo. Y ahora los cubanos aquí en Estados Unidos están lamentando el revés de Rubeisi, una figura, un muchacho bastante comprometido con los presos políticos de Cuba, incluso.